Buenas tardes, si fue una clasificación rara, cuanto más girabas, más bajabas los tiempos la pista fue cambiando como decían los chicos, las referencias de frenado, se complicó la visibilidad con el sol de frente cuando transitábamos por Libertador, la pista se enfrió y bueno eso hizo que los tiempos bajen muy notoriamente con respecto al segundo corte y bueno, salió una buena vuelta, hice una vuelta redondita, donde pude meter en la tercera ubicación en mérito, nuevamente voy a ser reiterativo, pero quiero agradecerle a toda la gente que le agradeció a Pecho felicitar a Mariano por su trabajo, a Pecho por el de él hemos formado un gran conjunto, muy agradecido a toda la gente del PSG 16 a Javier Cebatari, a Ciccaracini, a Cristian, a Chata, a Fernando Hidalgo, a Alejandro Massas a todos que han confiado en mí para esta temporada, agradecido a Fiat que ha confiado en el equipo feliz de representar una marca tan importante como Fiat, de representar a Fiat bajo el equipo Fiat Petronas así que contento y vamos por más mañana, es muy meritorio lo que se ha hecho en el día de hoy por parte de los chicos y los mecánicos, no se han caído nada los dos autos son autos 100% nuevos, con elementos nuevos totalmente y bueno, es para destacarlo, estamos acá gracias a todo el trabajo del equipo Fiat Petronas